Bueno, aquí vamos otra vez a ver si hacemos una semblanza sobre una cosa que anunciamos al principio del programa. Usted tal vez no estaba justo sintonizando, o sí, y le cuento que ha sucedido un hecho luctuoso, terrible, en Irán. Irán fue asesinado en Teherán Ismail Hanijé, así lo pronuncio yo, sepan disculpar, que era hasta el jueves el jefe político de Hamas. Jefe político de Hamas significa que era la cabeza del partido político que jamás, digamos, como pasó con el IRA y el Sinn Féin, Hamas tenía el brazo político legal, entre comillas, que se llamaba Cambio y Reforma, Cambios y Reforma, depende de cómo lo traduzca, y estaba alojado, militaba desde Irán, supongo con algún tipo de connivencia local, era un líder político. De una, como tantos en el mundo, fuerza que ante la opresión sostenida, violenta y agresiva de Israel, opta por la vía política, la vía cultural, la vía educativa, la vía, varias vías, y la vía armada, la defensa armada de las ideas de Palestina. Bueno, la verdad es que ha habido una serie de gigantescos, gigantescas procesiones fúnebres y de manifestaciones públicas en muchos países, prácticamente los vinculados al Islam y a relaciones, buenas relaciones con Irán, y también otros países que se han solidarizado con esto, que es una violación abierta, como siempre sucede con estos países agresivos, de los territorios que no le corresponden, ya es agresiva estando, entre comillas, su propio territorio, que sería la Palestina usurpada, sino que van hasta Teherán, ponen un bombazo, y porque sabían perfectamente dónde estaba, porque están aliados con la fuerza más fuerte, el más grande del mundo, que es Estados Unidos, ellos saben dónde están los líderes, y los matan cuando quieren, esa es la realidad, porque hay una debilidad táctica, inevitable, por parte de las fuerzas oprimidas, como pasó siempre en la historia. El líder supremo, el Ayatollah Ali Jameini, dirigió las oraciones por Anishé el jueves, después de haber amenazado con un castigo severo por su asesinato. En el centro de la capital, miles de dolientes que portaban carteles de Anishé y banderas palestinas, se reunieron para la ceremonia en la Universidad de Teherán, que es una universidad muy reconocida a nivel mundial. Bueno, él estaba con su guardaespaldas cuando lo mataron, en su alojamiento en Teherán. Él no escondía dónde estaba, era una persona pública, y bueno, se suponía que estas cosas, se supone que estas cosas no tienen que pasar, pero esta gente está dispuesta a todo para lastimar, aún más de lo que ya no han hecho, a las fuerzas políticas de Palestina, amén de la población civil y demás. La verdad que es un hecho luctuoso muy terrible, y esto solo empuja hacia mayor violencia, hacia mayor desasosiego de la población, amén del terrible hecho de elegir asesinar a una persona sin juicio previo, sin derecho a juicio previo, sin derecho a un juicio realmente, porque no podemos validar que van y más, es como cuando mandaron a Gaddafi, se puede validar, como mandaron a Hussein, se puede validar eso. Estamos validando eso en las series de Netflix, estamos validando eso en la televisión, en Internet, estamos validando, hay que matarlos, hay que matarlos, le pegamos dos tiros a Cristina, matamos al líder de Hamas, no pasa nada. La comunidad internacional también está llamando a que se desescale, pero tampoco hace una unificada represión a este tipo de actividad que está realizando Israel, claramente con ninguna intención de salvar a ningún rehen, le viene bárbaro el tema rehenes, que también ya quedó como en el mito, le viene bárbaro mantener eso así para seguir con esta... Creo que es un estilo de vida ya a esta altura, no es que están viendo qué van a hacer después. Porque vos, si estás en esta situación donde no hay forma de levantar a este muerto, ¿cómo sale Israel de esto a futuro? ¿Cuál es el plan? ¿Aniquilar a todo el mundo árabe? ¿Cuál es el plan? El plan es vivir así, el plan es vivir así, por ahí forma, por ahí forma de que lo logren. Entonces, ya por volumen o no, pero hay una forma de vida allá en esto, y eso es lo que más me preocupa ahora, está decidiendo vivir en estas condiciones. La vida de esta comunidad, si pudiéramos llamarla así, israelí, no es una comunidad judía, que aparte aunque fueran mayoría de sus habitantes, hay católicos, hay musulmanes, hay de todo. Pero la comunidad israelí, o si podemos llamarla comunidad, porque es un invento, está dispuesta a vivir así. Y claramente los palestinos, los sirios, todos, de que quieren vivir así. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que los ataques de Teherán y Beirut representan una escalada peligrosa. Más moderado no se consigue, ¿no? Mataron al tipo, o sea, es como escalada peligrosa. Es un acto criminal, reprochable, bla, bla, bla. Yo no soy el chabón de las Naciones Unidas, no se me ocurre bien que habría que decir, pero esto no. Tenga cuidado lo que venga a pasar ahora, porque Francia, por ejemplo, le dijo a todos sus ciudadanos de Irán que estén atentos. Claro, que tomase palo. Sí, porque en cualquier momento, si acá, Israel atacó Irán, básicamente. No, no, directamente atacó Irán. Por eso. Viene atacando a Líbano, que es como un deporte nacional, todo, pero esto ya se fue a la mirada. Dice, el pelotudo este de Antonio Guterres dijo, todas las acciones deberían dirigirse en alto el fuego en Gaza y en la violación de los cautivos tomados durante el ataque liberado por Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, que dio inicio a casi 10 meses de guerra. O sea, todo lo que dice es contra la Palestina. O sea, que es tu culpa. Claro, y que todo se justifica más allá. Exactamente. Es lo que dicen los sionistas. ChatGPT pega la nota ahí y se la traduce. Sí, en Google, si no, la selecciona todo. También. Y Google lo hace más choc. Sin seleccionar, traducir páginas. Claro, al menos 39.480 personas han muerto y 91.128 resultaron heridas en la guerra de Israel contra Gaza. Según el ministro de Salud del enclave, no es una nación para ellos, es un enclave, se estima que 1.139 personas murieron en Israel el 7 de octubre, más de 200 fueron capturadas. Bueno, ¿el mundo qué dijo? Ante el asesinato de Ismael Aniyé, el capo del Hamas. Aparte pasa una cosa en la sociedad. Vos decís Hamas, terrorismo. Yo digo al yacida, terrorismo. No, es un coso de periodismo. Es una agencia periodística. O sea, si escuchan una palabra en árabe, ya... Medio Oriente. Medio Oriente. Sí, terrorismo. Israel dice, escuchen muy bien lo que voy a decir. A ver, pero está jugada Argentina, porque realmente... Ah, sí. Estamos ahí. Israel dijo, esta es la forma correcta de limpiar al mundo de esta escoria. No más acuerdos imaginarios de paz-rendición. No más misericordia. Dijo el ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu. La mano de hierro que los golpeará es la que traerá paz y un poco de consuelo, y fortalecerá nuestra capacidad de vivir mejor en paz con quienes desean la paz. La muerte de Han y Yeh hace que el mundo sea un poco mejor. No. ¿Ves que ellos quieren vivir así? Es mentira que hablan de la paz. Irán dijo, la República Islámica de Irán defenderá su integridad territorial, honor, orgullo y dignidad, y hará que los invasores terroristas lamenten su cobarde acción. Eso lo dijo Masud Pescian, que es el nuevo presidente, cuya inaugura... Justamente. Exactamente. Hezbollah. Nosotros en Hezbollah compartimos con nuestros queridos hermanos en el movimiento Jamás todos los sentimientos de dolor por la pérdida de este gran líder. Los sentimientos de ira por los crímenes del enemigo y los sentimientos de orgullo de que los líderes en nuestros movimientos están guiando a su gente y a sus mujahidín hacia el martirio. Dice un comunicado publicado en Telegram por un grupo armado libanés alineado con Hamas e Irán. La autoridad palestina dijo, bueno, Mahud Abbas, condenó enérgicamente el asesinato, un acto cobarde y un desarrollo peligroso. Lo dijo la agencia Wafá. El presidente también hizo un llamado a los palestinos para que se unan y sean pacientes y firmes frente a la ocupación israelí. No me gusta lo que está pasando ahí, ¿eh? Ay, Argentina, Argentina. El shihad islámico palestino dijo, este asesinato no está dirigido únicamente a la resistencia palestina y a Hamas en particular, sino también a Irán. Israel está al borde del colapso y sus reacciones reflejan confusión e incapacidad para lograr cualquiera de sus objetivos. Israel está enfrentando una resistencia como nunca antes en su historia. Eso lo tengo sosteniendo yo también. Estados Unidos dijo, escuchá esto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, amigo de este programa, mamá, aprovechamos para saludar a Antonio. El que fue a pedir alto el fuego y volvió sin nada. Sí, 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 fue a pedir alto el fuego y le prendió un cigarrillo. Sí. Más alto, se tuvo que parar para que le prendan un cigarrillo. Dijo, no estoy al tanto ni involucrado con la muerte de Janice. Y retiró su llamado salto al fuego y la liberación de los israelíes. Esa no lo vi, lo vi investigando. Sí, lo vi investigando. También después, Australia dijo, ahora salimos un poco del epicentro, dos palabritas y ya estamos. Australia dijo, no, no Australia, el ministro de defensa Richard Marles dijo, esta persona fue centrada en las actividades que ocurrieron el 7 de octubre. Actividades que hemos condenado constantemente. ¿Qué sabe? Dicho esto, hemos abogado consistentemente por un alto fuego en Medio Oriente para para refinar la catástrofe de Choto. China. Estamos muy preocupados por el incidente y nos oponemos firmemente y condenamos el asesinato. Sencillo. ¿Quién lo dijo esto? El portador del Ministerio de Interior es Lin Xiang. Gaza debería lograr un alto fuego integral y permanente lo antes posible. En Egipto dijeron, la coincidencia de esta escalada regional con la falta de avances en las negociaciones de alto fuego en Gaza aumenta la complejidad de la situación e indica la ausencia de voluntad política de Israel para calmarla. Esto lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto en un comunicado. Minaría los esfuerzos intensos realizados por Egipto y sus socios para detener la guerra en la franja de Gaza y por el fin al sufrimiento humano del pueblo palestino. Malasia, allá lejos, insta a una investigación inmediata y exhaustiva sobre este asesinato. Muy bien. Uy, boludo, casi balazo. Esto es poco serio. Dijo, entonces, Malasia, insta a una investigación inmediata y exhaustiva sobre este asesinato y que los responsables se han llevado a la justicia. Malasia también insta a todas las partes a ejercer moderación mientras establecen los hechos en torno al asesinato. El incidente subraya la necesidad urgente de una desescalada y refuerza la necesidad de que todas las partes participen de un talio constructivo busquen resoluciones pacíficas. Bastante hippie los malayos, pero está bien. Así que el mundo se... responde. Sí, hay vuelos cancelados a Tel Aviv, le digo. O sea, está picadísimo. Todo a punto explotado porque encima Israel, usted que menciona al Líbano, atacó el sur de Beirut. Fuerte. Sí, tiró unos cohetazos. Fuerte. Siete localidades atacó. Está picadísimo. Está como picante. Porque dice... A ver, espere, que le quiero leer algo sobre lo de Beirut, que recién lo vi. Bueno, respecto a usted lo que decía. Ah, porque el líder de Ejebolá ahí habló sobre eso. Claro. Y los medios israelíes lo describieron como muy agresivo. Hay que decir a tus palabras. El discurso del secretario general de la resistencia del Líbano, de Ejebolá, Zayed Hassan Nasrallah, cuando dijo que Israel cruzó todas las líneas rojas al atacar el suburbio sur de Beirut. Totalmente. ¿No? Así es. Y bueno, parece que... Se se pica. O sea, ya no hay más ultimátums. Porque aparte dijo que Israel va a recibir una respuesta significativa. Caricia significativa. Rusia dijo... El viceministro de Relaciones, Mikhail Bogdanov... Este es un asesinato político absolutamente inaceptable y llevará a una mayor escalada de intenciones. Catar los asesinos políticos... Esto, estoy en un mal dos países y lo que dijo su gente oficialmente. Los asesinatos políticos y la continua persecución de civiles en Gaza, mientras continúan las conversaciones, nos llevan a preguntar cómo puede tener éxito la mediación cuando una parte asesina al negociador del otro lado. La paz necesita sucesos serios, dijo el primer ministro Sheikh Mohammed Bin Abdullah Ham Al-Tani, quien ha liderado los esfuerzos de mediación en Catar. Turquía, palabra importante para nosotros, el asesinato de Hanie demuestra una vez más que el gobierno de Netanyahu en Israel no tiene intención de lograr la paz. La región enfrentará conflictos mucho mayores si la comunidad internacional no toma medidas para detener a Israel. ¿Ves la diferencia? Es decir, porque los gozos secuestrados el 10 de octubre, papá, papá. No, boludeces no. Sri Lanka, el presidente Ranil, y guarda con esto, eh, Vikre Mezenghe expresó su fuerte condena al asesinato del líder político de Hamas. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi el de Argentina, Ismail Hanille, y declaró de manera inequívoca que nunca aceptará dichas acciones. Bien Sri Lanka. Y ahora, ¿me guardé la frutilla del postre? ¿Cuál? Y no la leía a propósito. UTI es de Yemen. Ah, los UTI. UTI es de Yemen. Los únicos héroes en este lío. En este lío. UTI es de Yemen. Y dice así, Muhammad Ali al-UTI, Sí, por supuesto. El UTI, jefe del Comité Supremo Revolucionario de los UTI es Yemeníes, apuntar a Ismail Hanille es un crimen terrorista monstruoso y una flagrante violación de las leyes y de los valores ideales. Con nivel. Sí, sí, sí. Con eso está diciendo, si ya estaba podrido con ustedes, con esto se va a pudrir más. Ese fue el panorama de lo que está pasando en el mundo mientras acá está el presidente de la nación hablando pavadas y nosotros, como decía usted en el editorial, estamos preocupados con las boludeces que nos estamos preocupados. El mundo está en un momento donde lo que más requeriríamos es tener una conducción política despierta, que entienda lo que pasa, que sepa y que se coloque como una pizca importante en el establecido ajedrez mundial de una manera positiva a favor del pueblo argentino, a favor de Latinoamérica, a favor de los pueblos oprimidos del mundo, como pasa, por ejemplo, en Burkina Faso, donde hay un líder que hace eso, que dice, a ver cómo hacemos para que la gente nuestra viva mejor y nos posicionamos en el mundo. Nos cagó Francia, nos cagó Estados Unidos, nos cagó Inglaterra, nos cagó Bélgica, nos cagó Holanda, bueno, ahora me junto con China, me junto con Rusia, me junto con otra gente, y ese tipo de cosas, ¿no? La embajada de Turquía y Israel bajó su bandera media hasta por anilla. Claro, 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 sí, sí. O sea, hay... No, 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 está... Y lo que se dice que Irán va a responder como respondió en su momento cuando también fue atacada su embajada, ¿no? Cuando fue atacada la embajada de... Ah, no, no, ¿cuándo fue lo del avión? No. No, no, tiraron misilazos en una embajada. Sí, me acuerdo de eso. Pero no me acuerdo si era la embajada de Irán en el Líbano. Creo que sí, Irán en el Líbano. Bueno. Y que atacó con misiles y drones. Claro, tranqui. Bueno, dice que van a responder de la misma manera, ayudado por Iraquíes, Sirios y Yemenitas. Es que tiene mucho más aliados ahora, más fuertes que antes. En Siria. En Siria, ahí está. No me salía en dónde había sido, porque... Pero era la embajada de Irán. ¿Podemos conseguir un teclado que ande para la producción? Y le agrego que Biden va a enviar más tropas a la región para ayudar a Israel, y lo entre, como llamamos como siempre, Israel. Sí, Israel va a construir muchas personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró al primer ministro Benjamin, Netanyahu, su compromiso con la seguridad de Israel, frente a las amenazas de Irán, Hamas, la resistencia del Líbano y Yemen. Durante una conversación telefónica con Netanyahu, en presencia de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernante estadounidense enfatizó al mismo tiempo la importancia de trabajar para calmar las tensiones, y en ese contexto citó a Biden diciendo que el asesinato del jefe político de Hamas no ayuda a alcanzar un acuerdo de alto al fuego a Franja de Gaza. Y no. Y será que no. Lamentablemente, el eje del mal en este planeta, que es bastante diverso, no es solo Israel, no es solo Estados Unidos, no es solo algunos países de América, perdón, de Europa y demás, está... cuando reacciona como está reaccionando, está preocupado. Yo creo que hay una... esto de que se transparente el conflicto de esta manera tan alevosa, más allá del asesinato de Janice, hay toda una cosa que se está como ventilando. Se está ventilando de manera... Uy, la... Estos tipos están jugando bien a la pelota. Sí. Y los corners son un problemón para la Argentina. Sí, sí, sí. Así que vamos a pedir a los muchachos, los simpáticos muchachos de Francia, que bajen un cambio. Nos viene a venir una medallita para la selección argentina. Así que bueno, nada, seguimos viendo esto. Este es un ciclo que ni empieza ni termina hoy. Nosotros venimos hablando de este tema a lo largo y tendido. Creemos que el foco, el eje en el mundo del conflicto palestino, o en la tierra palestina, está transparentando, está aflorando en todo el planeta de dónde estás mirando. ¿Quién festeja? Y ahí tenés donde te pones. Cuando festejan los yanquis, yo estoy del otro lado. Entonces es como lo de Maduro, ¿viste? Eh, hubo fraude, hubo fraude, pipipi, es una pelotura, todo lo que quieras. ¿Quién festeja si pierde Maduro? Yo estoy del otro lado. Acá es lo mismo. El pueblo asesinado, el pueblo palestino, es el pueblo oprimido, hace, desde el año 47, que es lo que pide jamás, que se vuelva a esa misma patria grande que era palestina original. Y, muchachos, ustedes armaron el quilombo israelí. La regla es no del otro lado. ¿Por qué no le da, a los tula yankis le dan, oh, maja, que es un estado que no le importa a nadie. Australia. Eh, Australia, un cacho de Australia. Un cacho de Australia, más o menos igual de desértico. Dale esa mierda, con aranja. Ahora que veo The Tourist, le puedo opinar sobre Australia. Ahora, eso también. Ah, ¿la está mirando? La estoy mirando. Es muy buena. No digo nada. Con cautela. Con cautela. Con cautela. Porque estoy haciendo The Tourist Dark. Ah, un montón. Si tengo ganas de Turist, pongo The Tourist. Si tengo ganas de Turist, si tengo ganas de Turist... Es otra onda, está bueno. Estoy en... Está en una gente que no se va, ni en la respiración. Cae y no se muere. El gorro tardó 25. El gorro no se moría más. No se moría más. Bueno. Cerrando la columna, bueno, lamento mucho, saludo al pueblo palestino y también al pueblo de Irán y a la familia y personas que claramente era muy querido este señor Ismail Janinyeh porque las demostraciones públicas con banderas de Palestina, con su rostro, banderas donde lamentan su asesinato son... Ah, un detalle le cuento que también viene a cuento del cierre. se acusó desde varios países del Medio Oriente el bloqueo de Instagram y otras aplicaciones a los saludos de dolor por la muerte de Janinyeh en los Trending Topics. No aparecía en los Trending Topics, no aparecía muy manipulado. No, nada, nada. Nada, cero. Elon Musk. Ustedes se imaginan que termino siendo una noticia que la sabe muy poca gente o se fue mencionada en Canal 26. Gracias y nada más. Pero acá nosotros vamos un poquito más a fondo no tan con lo técnico porque uno no es periodista internacional pero hago lo que puedo porque realmente nos damos cuenta en Conjura que la política internacional es la que define el tablero donde somos una pieza ineludible del juego. Así pasa y finaliza la columna internacional de Emiliano García Blaya acá mientras estamos mirando el partido que le contamos que seguimos perdiendo uno a cero y antes de irnos a la tanda y porque nos gusta hacer trabajar a Day y romperle las bolas le acaba de pasar algo que no es un tema musical el tema musical es para después de la tanda ¿por qué no despedirnos de la columna internacional y de la sección internacional si a usted le parece? Seguramente sí. Con Maduro. Ah, lo más. Yo no lo escuché, no lo escuché. Dale, dale. Invitándolo a pelear. ¿Quiere escucharlo? Ante Maduro. Nosotros le ardemos a ello. Siempre he dialogado si están dispuestos al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela a dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo. No mandaron a las estapos mandaron a los delincuentes tarifados que le pagan con droga y dólares miles de millones de dólares los llamados comanditos y ellos creían que iban a generar una situación de terror claro que crearon terror pero una cosa es que creen terror y otra cosa es que creen miedo la gente se indignó la gente se alarmó con esto que estaba viendo en todas las redes sociales y todas las redes sociales puestas por Elon Musk por Zuckerberg y por TikTok para transmitir violencia Elon Musk vamos a darnos pero vente para acá en el poliedro tú y yo si te gano Elon Musk te acepto el vieja Marte pero te vas conmigo yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia nunca opino de los asuntos internos de Colombia nunca ni me meto en las negociaciones que pudiera hacerlo en ninguno solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer buscando la paz